Gracias, gracias Miriam. Epic Menu hoy publica el Excelsior, publica la jornada y algún periódico por ahí, que el INE y el Reforma, mandó el INE, mandó a hacer una encuesta en septiembre, y 87%, 78% de los encuestados afirmaron que quieren que los consejeros del INE y los magistrados del Tribunal Electoral sean elegidos por voto popular. Está en la línea Jaime Rivera, consejero del INE. Jaime, la encuesta es una encuesta telefónica nacional en septiembre, y dice la jornada que el INE ocultó los resultados. Buen día, Jaime. Buenos días, Ciro. Muchas gracias por esta oportunidad de dirigirme a tu amplia audiencia. La información que dan los medios hoy, los diarios, es correcta, supongo. 78% de los entrevistados están por elegir consejeros y magistrados por voto popular. Primero, debo decir que la encuesta efectivamente la encargó el INE, por medio de la Coordinación de Comunicación Social, esto se hace periódicamente. Es falso que se haya ocultado la información. De hecho, esta información fue entregada en octubre, una vez que se tuvieron los resultados, desde el 13 de octubre, a los consejeros del INE. Y dos o tres días después, esta información se puso a la exposición del público por medio del portal de transparencia. Más tarde, varios días después, Morena solicitó esta información y la Coordinación de Comunicación Social la remitió a la secretaria ejecutiva por una cuestión dándole la vía de información por transparencia. Esta no fue entregada de inmediato, hubo ahí una falla operativa o administrativa por la cual no se le entregó a Morena de inmediato. Sin embargo, repito, esa información se encuentra en el portal de transparencia. Ahora, el dato es correcto. 78% de los entrevistados en esa encuesta de septiembre están por elegir a consejeros y magistrados por voto popular, Jaime. Sí, bueno, ahí hay que matizar también quienes están totalmente a favor y quienes no del todo. Por otra parte, una pregunta como esa dista mucho, por ejemplo, de la pregunta sobre confianza o aprobación en el INE. Si se pregunta al público sobre cómo, si se deben elegir por votación popular los diputados o por otro mecanismo, bueno, pues no es difícil perder la respuesta. No se está preguntando tampoco. Pero así preguntaron ustedes, así se preguntó en esta encuesta. Sí, es cierto, es cierto. Entonces, el dato es correcto, es válido. Y puede usted imaginar la mina que le acaban de dar a quienes promueven esta reforma. Una mina de oro con ese 78%, Jaime. A mí me parece, sinceramente, me parece que esas preguntas están formuladas. Puedo comentar, Tiro, alguna vez lo hemos conversado, yo he sido especialista en encuestas. Puedo decir que unas preguntas formuladas de esa manera, además en un contexto de propaganda gubernamental muy intensa y adversa, no fue una pregunta formulada de la manera más apropiada. Puedo decirlo con respeto para quienes lo hicieron. Pues sí, pero la aprobó el INE, así se levantó la encuesta y se obtuvo esa respuesta. Más allá de que no haya sido la mejor manera de formular la pregunta. Pero nos quedamos con ese dato y con esa opinión, Jaime. No, a ver, si me permites, Tiro, comentarte. Entre otras cosas, por ejemplo, una encuesta como esta, telefónica, con una muestra de 400 casos, no es del todo comparable con las encuestas más formales que encarga el INE que se hacen en vivienda y con una muestra mucho más grande, 1.600 casos. Déjeme explicar algo técnicamente, pero en forma allá. Las encuestas telefónicas tienen un marco muestral todavía muy imperfecto. El marco muestral es la delimitación de la población a la que se quiere representar. Jaime, de acuerdo, porque hemos durante muchos años también compartido información con muchos encuestadores. Si fuera una encuesta nacional presencial, si en vez de 400 entrevistas hubieran sido 800 o 1.200, ¿qué tanto habría cambiado ese resultado? De 78 habría bajado a 74, habría subido a 79. ¿Qué tanto habría cambiado? El margen de error estadístico cambia mucho. Con 400 casos, el margen de error estadístico es de 5% para proporciones. Se hubiera bajado a 73%. Probablemente, no lo sabemos, pero el margen de error es mucho más grande y la comparación no es del todo válida. Por ejemplo, la aprobación del INE, además, déjame poner un contexto. La aprobación del INE después de las elecciones de 2021 era de 67%. Claro, las elecciones se organizaron muy bien, salieron impecables desde el punto de vista organizativo. En este año, el INE ha estado expuesto a un bombardeo propagandístico muy negativo con la revocación de mandato que se le encomendó una misión muy difícil de cumplir con pocos recursos y se le estuvo acusando de no querer hacerla o de no hacerla bien. Bueno, el INE la cumplió, lo hizo con los medios que tenía, pero sí hay que decir que la propaganda gubernamental y del partido oficial fue muy intensa en contra del INE al respecto. En este momento hay una fuerte campaña de propaganda contra el INE y repito, la pregunta de cómo se deben elegir a los consejeros electorales debió haberse comparado también con la pregunta de actualmente los consejeros electorales son elegidos por una mayoría calificada de los presos por la Cámara de Diputados. No se hizo, pero bueno, nos quedamos con esta información, tenemos que cortarle, agradecemos mucho la interpretación, Jaime, Jaime Rivera, consejero del INE, buen día, muchas gracias. Buen día, con mucho gusto. Te quedan cinco minutos más para comentar esto. Epic Menio, hacemos una pausa, 8.55, volvemos.